Decimos como en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida común, en la vida diaria más bien, a veces hay un grupo de amigos y uno de ellos sabe tocar la guitarra o uno de ellos sabe tocar el piano y hay muchos que se están riendo, se identifican, ya saben cómo es eso. Entonces, todos sabemos cuando alguien, cuando uno de esos amigos toma la guitarra, ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Cuando uno de ellos se sienta al piano, entonces lo mismo pasa acá. Cuando Narada Muni toma la vina y empieza a tocar, ya todos saben lo que va a pasar. Y es lo que se describe en esta canción, muy bonito. Cuando él se pone a cantar los nombres de Krishna, aquí Krishna se llama Radhika Ramana, el placer de Radhika. El nombre Radhika Ramana, cuando él se pone a nombrar a Krishna, cualquiera de los nombres de Krishna es tan poderoso. Entonces ya oyeron como el señor Shiva y el señor Brahma, Indra, todos se pusieron a bailar como locos, como si estuvieran embriagados. Así que esto, como decimos, ocurre hasta en las mejores familias, hasta ahí en los planetas superiores, donde están estas grandes personalidades. Cuando se canta en glorificación a Krishna, todos sienten tanto éxtasis. Y debemos aprovechar esta oportunidad que tenemos de cantar, de que existe tal proceso. Por eso insistimos tanto en este movimiento Hare Krishna. Prabhupada nos está acá dando la instrucción a todos los miembros del movimiento de conciencia de Krishna, que vayamos por todas partes a liberar a la gente. Y el proceso es justamente este, es muy sencillo. Todo el mundo puede hacer esto. Este movimiento es para convencernos a todos de que lo más que podamos, cantemos. Lo más importante es cantar.